Con varias actividades de entretenimiento para chicos y grandes, San Juan Pueblo inicia este sábado la celebración de su gran Feria Patronal en honor a San Juan Bautista. En la comunidad de San Juan Pueblo estamos de feria, está acompañado un equipo municipal y la unidad de turismo municipal desarrollando la Feria Patronal en honor a San Juan Bautista que empezará este sábado 17 y terminará con el gran Carnaval el primero de julio en honor a San Juan Bautista donde vamos a tener diversas actividades, la elección de la nueva soberana, reina del Carnaval, reina de la Feria y también de los ganaderos. Juegos, desfiles, carnavales, expoferias, recreovías, carreras de cintas y conciertos son parte de la diversión que culminará el próximo 2 de julio. Vamos a traer artistas nacionales con actividad de la Policía Nacional, vamos a tener a Polache el miércoles 28 en el estadio Calderón de San Juan Pueblo y en el gran Carnaval nos acompañará también el Chevo, un artista internacional que tiene raíces en el municipio y va a ser algo bien colorido y ojalá sea del buen gusto de cada uno de los que nos visitan. Mañana se llevará a cabo la elección de la reina en donde bellas jovencitas participan para llevarse la corona. Que disfruten de la gran feria y del gran carnaval que se viene. Para Telenoticias en Cámara, Josué Romero les informó Ninosca Morales.